Imagínense ser testigo de cada una de las etapas de la competencia de Loli Natal. Pues primero que nada inicié mi camino en el League of Legends por aquellos, yo creo que era 2012 o antes. Recuerdo que estaba el Ease en la pantalla de carga recién saliendo. Entonces a partir de ahí me gustó mucho el juego y pues posteriormente me llevó a descubrir el competitivo. Y bueno, pues yo comencé haciendo un torneo entre universidades que se llamó Campeonante Intercolegiado Mexicano. Eso fue en el 2016. Representa muchas cosas porque el juego realmente cambió mi vida. Yo creo que a mucha gente. Entonces ya tenía mucho tiempo que no estaba yo como espectador. Y olvidaba ese bonito sentimiento de ver cómo la comunidad se apoya a los equipos y estar disfrutando de las partidas con amigos. Y con eso estamos al día con nuestra LLA. Nos vemos en las gradas. Gracias. 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 Gracias.